Grabando, acción. Hace apenas unos meses debatíamos en el canal si el género de terror era o no ignorado por la academia a la hora de elegir a las películas nominadas al premio Oscar, uno de los puntos más altos a los que puede aspirar toda cinta. Y aunque todavía desconozco la respuesta ante esta cuestión, sí puedo afirmar rotundamente que cuando inicié este canal, apenas hace un año, quise enfocarlo en su planitud al género de terror, ya sea películas, videojuegos, libros, etc. Sin embargo, como toda persona que va creciendo y evolucionando con el paso del tiempo, el canal ha cambiado y ahora toca a otras ramas más allá de este género que tanto me gusta, el de las películas malrolleras. Parte de mi afán por este tipo de cine surge a raíz del Warren verso, ya sabéis, este universo cinematográfico creado por el director James Wan allá por 2013, en donde veríamos las, por llamarlo de alguna manera, aventuras reales del matrimonio de demonólogos Seth y Lorraine Warren, ya ambos fallecidos. Podríamos hablar largo y tendido de las claves del éxito de este universo, pero creo yo que no hace falta andarnos con más presentaciones, por lo que hoy, a modo de homenaje tanto a los inicios del canal como al propio Warren verso, que tanto nos ha aportado para bien o para mal, vamos a colocar y analizar las nueve películas pertenecientes hasta ahora al universo expediente Warren. Y sí, hablo de nueve cintas porque también vamos a hablar de La Monja 2, pero tranquilos que no va a haber ningún tipo de spoiler. Arrancamos con una templada llorona, dirigida por el guatemalteco Jairo Bustamente, y protagonizada por, pónganse de pie por favor todos y todas, la actriz live action de Bellman y Scooby-Doo, la adoro. Pero bueno, comencemos con las cosas positivas. Primero de todo, me parece adecuado que un latinoamericano adapte la leyenda mexicana de La Llorona, aunque poco o nada tiene que ver con esta. Me gusta el guiño de la actriz de Bellman viendo Scooby-Doo, y tenemos a un policía super cliché, sí, vale, pero, ojo, protagonizado por el maldito Tuco Salamanca de Breaking Bad, por lo que, que se prepare cualquier demonio para enfrentarse con él. Más allá de eso, lo siento, pero esta película no dice mucho. Su est... Joder, cacho perro, tú que susto me he dado. Su estreno fue acompañado por una oleada de confusión ante el público, pues de un punto para otro, la cinta pasó a ser anunciada como un nuevo spin-off de Expediente Warren, que, al final, ni estuvo a la altura ni tenía que ver con este universo ya creado. No es necesariamente mala película, vale, pero sí omisible y olvidable. Creo que tenía mucho potencial en sus manos si, por ejemplo, la trama transcurriese en un bolecito mexicano durante el siglo XX, en el que cada noche las madres del lugar lloran por la repentina desaparición de sus hijos. No sé, cosas mías, supongo. Avanzamos y quizá este puesto no se lo esperaba más de alguno, pero seguro que va a traer polémica. Desde ya hace unos años, antes de su estreno, se rumoreaba que la esperada nueva entrega de los Warren hablase de hombres lobo y de un famoso caso en el que se investigaría, curiosamente, a nivel judicial si una persona podía cometer un crimen estando poseído por una fuerza demoníaca, como lo oís. Una idea un poco porro, vale, pero que me gustaba, sinceramente. Sin embargo, obligado por el demonio, que así es como se llama, Expediente Warren 3 o El Conjuro 3, peca de un título nefasto, de lo ridículo que es, siendo honestos y además falla en alejarse demasiado de la trama judicial, el aspecto más interesante de la cinta, junto a, posiblemente, el prólogo de esta, que, aún siendo dirigida por el director de La Llorona, en quien nadie confiaba, logró dar con la esencia clásica de James Wan en las dos pasadas entregas. Qué pena que solo dure como 10 minutos. Esta tercera parte es rara, pues se aleja demasiado de la esencia de terror y tiene más para un rollo thriller, lo cual no está mal, pero no me atrapó, la verdad. Siento que se vuelve demasiado enrevesada e inverosímil, dentro de la poca verosimilitud de las dos anteriores partes. Sí puedo afirmar, eso es cierto, que me gustaron mucho los flashbacks que ahondan en unos jóvenes y enamorados Warren, bien ejecutados para lograr una mayor empatía con el espectador, aun cuando ya les tendrían engatusados como pareja. Vale, ¿alguien recuerda a esta película? No, en serio, tío, no me acuerdo de esta película, macho. Mira, sí puedo decir que la muñeca da mal rollo y que se ha convertido en un icono popular dentro de los monstruos del terror, vale, así que supongo que eso es un punto a favor. Lo digo en serio, ¿alguien recuerda a Anabel? Porque yo no. Siguiente. Monja, 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 monja. Hmm, vaya, si dices la palabra monja, muchas veces parece que dices jamón, en plan, el coso ese para comer. Es curioso como una misma composición de letras puede dar forma a dos significados tan diferentes que nada tienen que ver entre sí. Esto mismo ocurre con The Nun, digo el nombre en inglés porque ya decir monja se me hace raro. Una película que pilló en pleno boom del Warren Verso. Ya de por sí el personaje es cuanto menos aterrador e interesante, por lo que hacer un spin-off de esta vieja sabrosa fue más que un acierto por parte de los Warner Brothers. Más allá de eso, también considero que la ambientación y el lugar en el que ocurre la cinta, un convento de monjas, es cuanto menos refrescante al hacer que dejemos atrás, por fin, a los portergays en casas ajenas dentro del Warren Verso. Esta película es un caso interesante porque la parte de la monja está chulo y da rayete a la cinta, pero la parte del jamón hace que de alguna forma no puedas evitar reírte viéndola, por lo surrealista que llega a ser. Espero que me hayas entendido, ¿vale? La metáfora en plan, wow, jamón, monja, ¿vale? En fin. La peli es cutrecilla y una vez te saltan los dos primeros jumpscares no puedes evitar no tomártela en serio. Por eso, siento que mi yo interior quiere colocarla en un puesto relativamente alto dentro de este listado, porque aún siendo mala tirando a cinquillo, es cuanto menos entretenida y muy disfrutable si la ves con tus colegas para hacerles un normal en el cine. Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos. Mención honor, por cierto, para la banda sonora, basada absolutamente en cantos gregorianos. No se comieron mucho la cabeza, según parece. Señoras, señores, llegados a este punto, quiero comentar que me estoy haciendo viejo, porque hace ya casi un año que estrené Cuenta hasta 5, un cortometraje dirigido y escrito por mí en el que quería plasmar la sensación de estar viendo uno de los especiales de Halloween de tus dibujos animados favoritos. Dejando atrás si lo haya conseguido o no, Annabelle 3, en cierto modo, lo logró. Esta, habiéndose lanzado previamente a Experiente Warren 3, se sentía como un preludio ante dicha esperada cinta. En esta ocasión, los juguetes más oscuros de los Warren, aquellos que guardaban con llave en la despensa, se escapan de casa y la lían parda mientras el matrimonio está de vacaciones, o algo así. No sé qué hará esta gente cuando no investiguen fantasmas. Es por ello por lo que su hija, ya sentada a raíz de las dos otras aventuras de la pareja de demonólogos, deberá hacer frente a estos espíritus y llevarlos de vuelta a la despensa, incluyendo a Annabelle, como no. ¿Quién es la que inicia todo este follón? Es una cinta divertida, de nuevo, si la miras como puro entretenimiento. Y da muchos vibes de un libro de pesadillas o escalofríos en Latinoamérica. Algunos de esos los que el malvado muñeco Flappy hacía de las suyas. Vaya cabronazo el Flappy de verdad, ¿eh? ¿Cómo las lleva? ¿Qué tío más chungo? En fin. Que, Annabelle 3, ¿qué decía? Muy buena. Sirvió para presentar a otros jugosos monstruos con interesantes historias detrás, con las que podría hacerse además más spin-offs. Lo cual, creo que está bien. Así que, nice. Este es nuestro nuevo orfanato. Es enorme. Y seguimos, una vez más, y por última, a Annabelle dentro de este listado, porque está abriendo el podio del vídeo a través de una cinta que, oye, cuando la vi en el cine, sí me dio miedo, como lo oís. Ya sabéis que este arte, el cine, es subjetivo y que el terror es muy de paragustos, colores. Pero yo recuerdo un par de escenitas en esta cinta que me cagaron la pata. La que más me marcó, sobre todo, fue esta secuencia del granero, en donde recién paré nuestro en plena sala, junto a otras más que destacaron por el buen suspense que giraba en torno a ellas. Véase, por ejemplo, el uso de las escaleras en la silla de la prima de Heidi, el juego de la pelota, etc. Además de que la ambientación, esa casa para niñas, estaba bien perrona. Seguramente, si la veo ahora, Creation no me gustará tanto ni de coña, vale, lo reconozco, pero merece la pena por ciertas escenas que la elevan hasta este puesto. La historia de la creación de la muñeca queda bastante en segundo plano, aunque tampoco me interesaba demasiado, a decir verdad. Pero la cinta está muy bien conectada con el final de la primera película de Annabelle. Les quedó chapó y eso tenía que decirse. Ahora sí, vayamos a los dos lugares restantes, los cuales muchos os imaginaréis ya, ¿o no? Ahora veremos. Algo terrible ocurrió aquí, Ed. ¿Qué pasará? Está bien, señores, me podéis llevar preso, no voy a esmerarme mucho en explicar esta decisión, porque simplemente ambas son buenas películas de terror y han redefinido el género cuando parecía estar muerto, por lo que le debemos mucho a las dos. La primera entrega de Expediente Warren me encantó porque sencillamente es redonda, contiene buen terror, espiritismo y una escena final que se les va de madre. Pero que impresionaba teniendo en cuenta de dónde veníamos en cuanto a cintas de exorcismos, como por ejemplo la más icónica, El Exorcista. No sé cuál sesión es la más alocada de las dos, la de los Warren por trasasillas y crear viento en donde no pueda verlo, o la de El Exorcista por, aún a pesar de ser una pelea más suave entre comillas, cagarse los muertos del cura y toda su iglesia. Todo esto es cuestión de que siento que la segunda película es más completa, y eso que se presentan lo que puede aparentar a priori muchas subtramas, como la del fallido spin-off del Hombre Retorcido, o la de la propia monja, quien resulta ser la verdadera villana de la cinta. ¿Qué os voy a decir? Quizás sea cuestión de placer culposo, pero la segunda me diría muchísimo más miedo que la primera. Nivel querer quitar la película tal cual, especialmente durante los créditos finales, en donde se muestran supuestas evidencias reales del caso Enfield, y eso da mucho más rollo. El caso Enfield me enganchó porque es una cinta más cercana, más humana, con la que empatizamos no solamente con los Warren cantando Elvis Presley, sino con la propia familia. Puede que a nivel objetivo, y sobre todo argumental, la primera parte sea mejor, pero en cuestión de entretenimiento, terror y gusto personal, me quedo con la segunda sin dudas. Pero, visto lo visto, llegamos por ahora, por ahora, insisto, al final de este conteo, por lo que ahora quiero que me dejes en comentarios el tuyo, puedes dejar tu me gusta, comentar, suscribirte a este canal para más vídeos sobre películas recién estrenadas, como películas antiguas, y nos vemos tú y yo, mientras tanto, dentro de poco con más y mejor. Adiós. Oye, ¿y dónde vergas está la monja 2? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!